Hola que tal están todos, ahora vamos a revisar que es lo que ha pasado en la última fecha de la liga MX femenil 31 de octubre, Querétaro perdió 1 a 3 ante Cruz Azul, 1 de noviembre Toluca derrotó 4 a 0 a San Luis León derrotó 2 a 1 a Mazatlán, 2 de noviembre Pumas perdió 1 a 2 ante Necaxa 3 de noviembre Puebla perdió 2 a 4 ante Juárez, América derrotó 4 a 1 a Atlas Chivas derrotó 6 a 0 a Santos Laguna, Tigres derrotó 2 a 1 a Pachuca Tijuana perdió 0 a 2 ante Rayadas de Monterrey Con estos resultados hacía quedado la tabla de posiciones Primer lugar para Rayadas 42 puntos, segundo lugar para Tigres 41 América tiene 40, Pachuca 37, Juárez 32, Guadalajara 30, Pumas 29, Toluca 26 Con 25 puntos se quedaron Tijuana y Querétaro Atlas también con 25 puntos, Cruz Azul con 20 puntos León con 19 puntos, Atlético San Luis con 10, Mazatlán con 10, Puebla con 9, Santos Laguna con 8 y Necaxa con 7 puntos Como continúa ahora la cosa tenemos los cuartos de final que van a enfrentar al primero con el octavo Es decir, Rayadas con Toluca, Tigres con Pumas, América con Guadalajara, Pachuca con Juárez, justo vamos a ver eso Esto aún no sé las fechas, pero supongo que va a ser este fin de semana O ya les voy a enseñar cuándo van a ser las fechas Pero lo que decía el ganador de Monterrey vs Toluca se va a enfrentar al ganador de Tigres contra Pumas El ganador de América contra Chivas El ganador de Pachuca contra Juárez Pues bueno, así está la Liga MX Femenil